hola amigas del mundo maravilliza vamos a bordar el día de hoy la servilleta de nuestra canastita de donas ya para terminar este diseño y vamos a trabajar con hebra doble yo estoy utilizando este color hueso y voy a comenzar haciendo líneas verticales ahí tenemos la primera vamos a dejar unos 5 milímetros de separación entre línea y línea dentro y me paso la parte de arriba vamos hacia abajo una vez más ahora hacia arriba y de esta manera vamos a trabajar los dos lados estos con este con estas líneas terminé mis líneas verticales en toda mi servilleta ahora con la misma el mismo hilo el mismo color en hebra doble vamos a hacer un petatillo ya saben como se trabaja el petatillo vamos a pisar una línea y levantamos otra pisamos una y levantamos otra hasta llegar al contorno como damos creo que ahí está espero y esté derecho lo voy a girar ya que la gire voy a entrar también dejando el mismo espacio que dejamos en las verticales también aquí en las horizontales y otra vez vamos a hacer petatillo ahora vamos a hacer lo contrario que hicimos a la primera línea aquí quedó abajo mi línea ahora la voy a levantar y piso la que sigue y nuevamente piso una levantó otra piso una levantó otra hasta llegar nuevamente al contorno aquí todavía puedo levantar esta voy a fijar y doy vuelta entro dejando el espacio y voy a hacer lo contrario que hice en la línea anterior ahora levantó esta piso la que sigue y nuevamente volvemos a pisar una y levantar la que sigue piso una levantó la que sigue y de esta manera vamos a trabajar toda nuestra servilleta todo nuestro espacio a bordar esta puntada yo creo la podemos utilizar en cobijitas en suéteres en frutas en canastas y lo mismo que hice en estas tres líneas vamos a hacer en este lado en este en este y terminamos de rellenar este este petatillo terminé mi base de red y me quedo de esta manera así tengo esta cuadrícula ahí les dije base de red no es base de petatillo bueno entonces vamos a con el mismo color vamos a entrar por aquí así también en hebra doble déjenme acomodarlo y vamos a pasar vamos a hacer una a formar una línea diagonal sobre los tachecitos a ver la voy a acercar más sobre los tachecitos aquí vean voy a ir acomodando que me coincida lo mejor posible aquí fijo así y ya que tengo esa línea diagonal voy a entrar aquí vean esta la línea diagonal y el cruce o el tachecito voy a entrar aquí así y ahora voy a ir amarrando tachecito y línea diagonal tachecito y diagonal tachecito y diagonal entonces amarro me paso al que sigue ahí está amarro amarro me paso al que sigue amarro me paso al que sigue amarro me paso al que sigue amarro amarro voy al que sigue ahí aquí lo alcanzo vean este poquito este chiquito está incompleto ahí así pero aquí voy a fijar vean así voy a trabajar mis líneas de esta manera entonces ahora voy a dejar libre un tache que vendría siendo este este, 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 este y entro en el que sigue vuelvo a hacer mi línea diagonal sobre los tachecitos ahí está fijo y otra vez entro en los tachecitos con la diagonal que voy a amarrar ahí está entonces amarro y me paso al que sigue amarro el tache y me paso al que sigue amarro hasta llegar al contorno voy a hacer lo mismo que hice en la primer línea vamos a procurar no tensarla demasiado aquí voy a fijar y tengo mi segunda línea y tengo mi segunda línea ahí está ¿sí? hacemos otra dejo libre una hilera de taches que es esta y me paso a la que sigue de este lado también vamos a dejar una hilera de taches y vamos a trabajar en la que sigue entonces hago mi línea diagonal y me voy guiando que me coincidan por aquí y vamos a comenzar a subir amarrando los taches amarro 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 nuevamente hasta el contorno llegué aquí al contorno y fijo dejo una hilera de taches me paso a la que sigue perdón y vuelvo a realizar lo mismo que hice aquí y de esta forma vamos a llenar nuestra servilleta o el espacio que tengamos para bordar ya sea una fruta ya sea que más podría quedar manteles de algún diseño y quedaría también en flores quedaría muy bien en flores entonces yo termino y regreso bueno pues así termino ya la puntada para esta servilleta ya solamente me falta el delineado que yo creo que le voy a poner puntada de ojal así como luego le ponemos a las flores no sé si lo recuerden así le voy a terminar solamente porque no quiero tejerle para que no el tejido no me cubra la puntada de la canastita entonces por el momento así quedó y vean que esta puntada me gustó como para borreguitos para animalitos me gustó bastante ositos también quedaría muy bonita bueno pues es todo gracias por su atención si les gustó regálenme un like por favor suscríbanse al canal comenten y comparten nos vemos en el siguiente adiós chau